¡Ay, qué frío tengo en esta Navidad! Yo quiero muchas cosas, pero en este día es deseada Yo te quiero para mí, porque me haces feliz Todo lo que quiero para esta Navidad Eres tú No quiero tener amores, pero hay algo que necesito Y es tener mucho dinero, para comprarme regalitos No tengo para gastar, ni para suscripción del gym Santa no me hará feliz, con un regalo barato Quiero tener un millón, de suscriptores también Pero prefiero el dinero, porque no me rompe el corazón No me gusta la pobreza en este 2020 Yo quiero comprar muchas cosas, y hacer más regalitos para ti también No creas que soy tan egoísta y frívolo El dinero nos hace feliz a ti y a mí No me critiques, sino Santa Te traerá una bolsa de carbón Oh, cuántas lucecitas hay en este árbol Y muchos petardos en esta Navidad Quisiera, quisiera que tuviera un poquito de silencio Santa por favor, dame todo el dinero, para comprarme una mención Santa por favor, tráeme mucho dinerito hoy Aunque sea una tarjeta de esas de regalo Necesito comprarme el estreno de año nuevo Haz mi sueño realidad Santa, todo lo que quiero para Navidad Es... Dinero 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 Dinero, dinero, dinero 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 ¡Gracias!